El primer maquillaje que hemos realizado, hemos buscado de alguna manera cómo fusionar lo que es la dermatología, la química a la hora de realizar un tratamiento y cómo expresarlo a través de un círculo lineal, un círculo en el ojo que está realizado a base de toques con una crema especial para que quede esa sensación de grumo y de grosor, porque la belleza se trabaja de una manera muy especial, no es tan sencillo, y buscando algo, como hemos comentado, el lineal, aunque es circular, porque el círculo hace que todo se concentre en el ojo y que la visión cuando veas una belleza te parezca muy sencilla y muy bonita. Se aplica una base de maquillaje fluida, más blanca que su color de natural, un poco de humedad en sus ojos para que quede la belleza apetecible, plástica y un dibujo lineal. En este segundo maquillaje se han tocado temas que son materiales puros, limpios, materiales de la tierra, vegetación, arena, carbón, barro, volcánicos. Cuando trabajas en belleza, con materiales puros, tienes que pensar también que no siempre aguantan, por ejemplo, cuando trabajas con flores se secan, entonces tienes que trabajar mucho más rápido. En este caso ha sido muy sencillo, porque realmente hemos trabajado una arena carbónica que es como muy fina. Es muy importante que la arena, aunque sea oscura, tenga brillos, para que a la hora de posicionarlo en la piel se hagan volúmenes. Hemos elegido una parte de la cara, donde la hemos distribuido, y donde ha conseguido un efecto, digamos, un poco de cristal. Ha cristalado, ha conseguido que el efecto de la piel sea carbónico, pero que no se quede completamente mate. Para esto hemos puesto la piel, lana, lana significa con color limpio, para dibujar sobre un lienzo. Esto es pura pintura. Lienzo y sobre lienzo se dibuja. Y el efecto visual, al tener volúmenes en la cara, son colores más oscuros y más claros.